Hola, hoy en Pregúntale a Lynn vamos a hablar sobre las emociones. ¿Sabes, por ejemplo, las puedes reconocer en ti mismo? ¿Qué haces, por ejemplo, cuando la emoción es muy intensa o cuando no sabes ni lo que sientes en ese momento? Bueno, pues la idea justo de esta cápsula es darte tips para que las identifiques y las puedas nombrar por lo que son. No utilizar palabras, por ejemplo, que abarcan todo en un aspecto general, pero que no es exactamente la emoción, porque aunque no lo creas, cuando hacemos generalizaciones nos confunde un poco. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos para que veas a lo que me refiero. No es lo mismo sentirte muy contento, que feliz o que extasiado, o tampoco es igual sentirte molesto, enojado, furioso, iracundo, ¿no? O estar triste, con ganas de llorar, devastado ante una tragedia, profundamente deprimido, deprimida, ¿ok? ¿Qué sucede si te encuentras profundamente decepcionado porque te fallaron tus amigos o amigas y te dejaron solo o sola cuando estabas asustado? ¿Verdad? No es lo mismo que encuentres esa palabra. O, por ejemplo, cuando estás en total desacuerdo con la quema de árboles que hubo en tu comunidad y te duele y molesta, por ejemplo, que destruyan el medio ambiente, ¿te fijas? Dolor, molestia, o quizás, por ejemplo, otro ejemplo, te sientas ansiosa o ansioso y por consiguiente te sientas como agobiado o agobiada, ¿ok? Hay cinco emociones básicas, pero luego lo que las diferencia de otras, o sea, son las palabras, es el significado de las palabras, ¿no? Es decir, lo que habla de la intensidad de esa emoción. Por eso es tan importante que identifiques también la intensidad de tus emociones para que puedas ponerle la palabra exacta. Te cuento que las cinco emociones básicas son miedo, tristeza, ira, alegría y asco. Cuando identificas la emoción básica también es más fácil como desmenuzarla y encontrar la palabra que más se identifique con la forma en la que te sientes en ese momento o ante determinada circunstancia. ¿Sabías, por ejemplo, que cuando ponemos palabras a lo que sentimos, este hecho es el primer paso para empezar a comprenderlas y, entonces, tomar control de la emoción? Encontrar la palabra que describe la emoción es como te decía el primer paso para entender y aprender a manejarla. En la descripción del video, o sea, de este video, encontrarás un PDF que puedes descargar y ahí hay unos emojis que espero que te sirvan como de acordeón para ver, ah, yo me siento de esta manera y de esta otra y te va poniendo las palabras y te ayude a identificar tus emociones, ¿ok? Esa es la idea de que tengas esos emojis como tu acordeón y es mucho mejor porque entonces puedes describir exactamente cómo te sientes, ¿ok? Y podrás ir descubriendo más palabras para describir las emociones y no solo usar una generalizadora. Espero entonces que te ayuden para identificar las emociones. Bueno, una vez que logres identificar la palabra de la emoción que sientes, ¿ok? Entonces, es momento de identificar también la intensidad con la que la sientes. Por ejemplo, también en la descripción de este video encontrarás un semáforo que te puede ayudar y ser también jugar como un acordeón tuyo. Si te sientes, por ejemplo, que la emoción que estás percibiendo de una manera muy, muy, muy intensa, entonces corresponde al rojo. Lo que tienes que hacer es parar. Detente. Cuidado. La emoción es muy alta. Puedes estar tan enojado que podrías hasta agredir a alguien. No lo vayas a hacer. Te sugiero aquí que trates de respirar hondo por la nariz y expulsar por la boca muy lentamente. Es importante hacer esto por lo menos tres veces porque el segundo punto es importante que es identificar lo que sientes en tu cuerpo. Entonces, te sugiero que practiques este ejercicio de conectarte con tu cuerpo en el aquí y en el ahora. Pero esto se debe practicar para que se vuelva algo automático en ti. Verás que si vuelves la tensión hacia tu cuerpo y a cómo te sientes en ese momento, eso te va a ayudar para que se vuelva una herramienta que utilices automáticamente para descubrir tus emociones y tu cuerpo. Que busques la cápsula de mindfulness. Encuentra en ti tu lugar seguro para que te ayude a conocer esta dinámica. Pero en cambio, si sientes que estás en control de la emoción, entonces probablemente estás en amarillo, que significa precaución. Todavía controlas la emoción, ¿ok? Pero es importante reflexionar sobre ella y tener precaución. Si en cambio te encuentras en el punto verde, entonces significa adelante. Puedes mirar y analizar la situación porque tienes de alguna manera control sobre ella. La idea de esta cápsula es darles herramientas que les ayuden a conocerse, a encontrar maneras para tomar control de sus emociones, para que aprendan a conocerse mejor. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, pon algún comentario y aquí te pongo el enlace de la cápsula de Encuentra tu lugar seguro para que puedas verla. Y hasta la próxima.